Bueno, nuevamente, buenas tardes. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, verso 51. Marcos, capítulo 10, verso 51. Marcos, capítulo 11. Desde el verso 46 hasta el 52. ¿Cuántos lo van a leer? Como veo que no son todos, pues lo voy a leer yo. Hasta que no me den un voto de confianza que lo van a leer todo completo en casa y van a pensar en él, pues yo seguiré siendo el mismo pesado. Lo voy a leer yo completo. Aunque me voy a centrar en un versículo, hablaré un poco de los demás, pero es de suma importancia que no nos quedemos nunca con un texto suelto. El texto, fuera de su contexto, dice, es un pretexto. Y muchas veces las malas interpretaciones y el mal hacer proviene por la ignorancia o por no aplicar bien los principios a la hora de estudiar. Dice así, versículo 46. Entonces, Pero él clamaba mucho más, hijo de David. Ten misericordia de mí. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí. Ese es el texto, a grosso modo. Aquí no veo casi nada, si no tengo apenas luz aquí. El versículo 51 va a ser, en lo que vamos a estar rondando en la tarde de hoy. Pero para que pensemos un poco sobre el asunto. Yo creo que están viendo ahí el título. No desees lo que no quieres. Parece contradictorio, ¿verdad? A la lectura que hemos hecho con respecto a cómo yo he titulado lo que en la tarde de hoy quiero comentar. Fíjense cómo es el desarrollo de todo esto. Un hombre con una necesidad imperiosa. Un hombre inútil para la sociedad. Puesto en el camino, mendigando, ciego. Yo no sé si fue ciego de nacimiento o fue ciego posterior. No lo sé. Lo cierto es que este hombre tenía una necesidad que el Señor Jesús suplió. Y fíjense que él pide, yo quiero ver, Señor. Ah, muy bien. Y su insistencia en querer ver. Él tenía un deseo y ese deseo se convirtió en el querer. De ahí su insistencia. Y luego cuando terminó de cumplirse ese deseo de su corazón, él dice que acto seguido iba detrás del Salvador, allá donde él iba. Ya no nos dice más nada que fue de él y que no fue, que hizo y que no hizo. Lo cierto es que la decisión que tomó ese día fue importante para su vida. La insistencia que él tuvo provocó el acto divino, primeramente de la sanidad física y también de la sanidad espiritual. Miren, hay cuatro cosas que en el estudio de la psicología se hace sobre el querer. Para uno estar un poquito más acorde y más seguro, hay cuatro cosas que se suelen tratar. La primera cosa es la conexión entre esa persona y el ser querido. ¿Qué conexión tenía el ciego Bartimeo con Jesús? Solo había escuchado acerca de él. Y lo que había escuchado produjo fe en su corazón. Lo que había escuchado produjo esperanza en su vida. Aquella esperanza se convirtió en un deseo para él de recibir la vista. Él quería ver a toda costa, él quería disfrutar, él quería ser útil en la sociedad. Él no quería verse dependiendo de nadie para poder alcanzar sus metas. Saben, la sociedad en aquel tiempo no es como la nuestra hoy. Hoy una persona que tiene una discapacidad, sea ciego, sea de movilidad reducida, tiene ayudas, tiene estudios. Hay un montón de posibilidades, pero en aquel tiempo un ciego o un cojo, un epiléctico, cualquiera que fuese la enfermedad, muy pocas posibilidades tenía de ser sanado, muy pocas posibilidades tenía de ser admitido dentro de la sociedad. Claro, los judíos no lo despreciaban, pero tampoco le prestaban la atención debida y allí estaba en la calle el hombre. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos para poder conjugar y para saber si era un solo un deseo o se había convertido en un querer, para saber si lo nuestro es cierto y que realmente queremos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es que haya un feeling entre la persona que yo amo y yo como ser que amo. Un feeling entre Dios y yo. Él me amó y yo le amo. Pero claro, el amor lleva una serie de circunstancias y una serie de compromisos. El amor no queda ahí, Señor yo quiero, Señor yo quiero, Señor yo quiero, pero cuando ya obtengo lo que quiero, después realmente es algo que yo no he deseado. Eso se puede ver en la vida práctica nuestra, nuestro deseo, nuestro querer, yo quiero alcanzar esta meta, yo quiero andar con Jesús, yo quiero vivir para Jesús, yo quiero ser como Jesús, como dice el apóstol Pablo, sed imitadora de mí, como así yo soy de Dios, de Cristo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo deseo, pero son cosas muy diferentes que muchas veces no alcanzamos, pero no alcanzamos porque no hemos entendido desde un principio, no hemos entendido lo que es ese querer, lo que es ese amar. Quizás fue algo fulgurante, algo que surgió en el momento y que nos dio esa pasión, pero luego ya quedó ahí y con el tiempo ya un poco se fue olvidando, se fue olvidando, se fue olvidando hasta que termina por olvidarse. Yo cuando oigo, yo dejé de amar o ya se me acabó el amor. ¿Han escuchado esa frase? Se me acabó el amor. Eso a mí me revuelve las tripas. ¿Por qué? Lo que no se cultiva, lo que no se cuida, no se tiene. Y eso hay que mantenerlo de forma constante. Hay circunstancias y circunstancias, pero el amor es como una semilla, que hay que sembrarla y hay que cuidarla y hay que esforzarse y hay que negarse para poder alcanzar luego el fruto que produce. La segunda cosa del querer es que tu lenguaje ha cambiado. Dice, ya no soy yo, vive Cristo en mí. Ya no hablo de mí mismo, sino hablo de un nosotros. Donde yo esté, yo voy a hablar de él. Donde yo vaya, yo quiero que él esté. Yo quiero presentarle a mis amigos, yo quiero presentarle a mis amistades, quiero presentarle a mi familia. Eso hace el verdadero querer. Porque lo que me hace feliz a mí, puede hacer feliz a los demás. Por tanto, lo que yo recibo así, de forma vertical, yo lo tengo que entregar de forma horizontal y desinteresadamente. Cuando mi madre conoció a Cristo, yo había pasado muchos años orando para que el Señor pusiese a alguien que le hiciese entender a mi madre el Evangelio. Porque yo le hablaba, pero no quería tampoco forzarla, porque ella tenía sus creencias muy enraizadas, aunque no era practicante, pero era una mujer de conciencia equilibrada. ¿Sabe? Y lo que ella la mantenía hasta el final. Y después de muchos años, yo estaba dando una conferencia en Las Palmas, sobre varios días en una iglesia, sobre un tema. Y el último domingo, un día domingo, yo hice un llamamiento. Pero antes de eso, yo le había dicho a mi hermano, oye, es el último domingo que voy a estar, la última conferencia. Y mi hermano estaba atravesando un mal momento. Y entonces, ya después de que hablé con él, parece que se relajó. Y cuando era la hora de marcharnos, porque era la conferencia, le dije, Orlando, vamos, que se hace tarde. Dice, mira Carmelo, después de haber hablado contigo, estoy mejor. ¿Qué te parece si lo dejamos para otro día? Le digo, vale, no hay problema. Y mi madre estaba en la cocina y escuchó, dice, Moreno, yo voy contigo. Me sorprendió, le digo, venga más, venga vieja, vístete, vámonos. Y se vino conmigo y ella se sentó así, en el último banco. Y cuando yo terminé ese día, yo hice un llamamiento. Y para sorpresa mía, la primera que se levantó fue ella. Se acercó al altar y allí aceptó al Señor Jesucristo. Yo compartí con ella lo mismo que con mi padre. Yo conocía hasta el dormir de mi padre las sonrisas cuando él estaba dormido, cómo se dibujaba su cara. Yo conocía todo de mi padre. Porque aunque mi padre tuvo una vida desorientada por causa del alcohol, mi padre fue un bala, por así decirlo. Él se bebió el alcohol tuyo y el mío. Todos juntos se lo bebió él, murió alcoholizado. Pero, y cuando él estaba borracho, yo nunca lo vi formar un escándalo en la calle ni nada. Él llegaba a casa y yo le decía, viejo, pero ¿por qué bebe? ¿Qué logras con esto y lo otro para arriba y para abajo? Y se me echaba a llorar un hombre con cincuenta y tantos años se me echaba a llorar y me contaba sus penas porque no las hablaba con nadie. Mi padre era un hombre bastante introvertido. No hablaba sus penas y se me echaba a llorar y me contaba. Y cuando mi padre falleció, el día que estábamos en el sepelio, allí él estaba de cuerpo presente en el tanatorio, me dice un primo de mi padre, dice, el viejo tuyo me dijo, dice, si yo tengo que cambiar de religión, cambio a la de mi hijo Carmelo. Yo había tenido, nunca había tenido encontronazos con mi padre y yo fui criado con vara, con rectitud. A mí no me aflojó una. Y mis hermanos sí tuvieron confrontaciones con él. Yo no vi nunca la necesidad de alzarle la voz ni de confrontarme contra él. Yo le hablaba siempre, viejo esto, lo otro, para arriba, para abajo. Fíjense lo que puede hacer el querer. Cuando uno quiere a Dios, cuando uno está relacionado con Dios, cuando uno siente a Dios, predica a Dios, comparte a Dios con los demás, no se lo queda para sí mismo. Ese es el segundo punto del querer. Algo que me está haciendo bien, lo comparto con los demás. La tercera cosa es que te dejas ver tal cual eres. Jesús sabe como yo soy y así me presento. Él sabe mis manías, mis defectos, mis alegrías, mis virtudes. Él lo sabe todo. Cuando uno ama y cuando uno es amado, uno se desvela y corre el velo para que lo vea con transparencia. Y nos ayude a mejorar o a seguir rectificando cosas o mejorar cosas o seguir haciendo las cosas bien. Eso es lo que hace el querer, el verdadero querer. Ahora, cuando no hay un verdadero querer, sino solo hay un deseo, uno se cierra, no comparte, no es transparente, no es lúcido. Eso sí que es peligroso en una relación. La relación con Dios tiene que ser transparente, clara. Señor tal como soy, mírame. Tú sabes que yo soy así, así, así y así. Y estas cosas no convienen, ayúdame a cambiarlas. Yo solo no puedo, Señor, ayúdame a cambiarlas. Y Dios interviene en el cambio en mi vida. Y la cuarta cosa en el querer es que te dejas influir e influyes a las demás. Yo me dejo influir por Dios e influyo a los demás. ¿Por qué? Porque lo que Dios me está ofreciendo es un cambio radical, no solo para este tiempo presente, sino también mirando una eternidad. Entonces, claro, si está haciéndome un bien, lo normal y lo lógico es que yo también haga eso mismo para con los demás. Que no me dé vergüenza hablar de mi amado. Que no me dé vergüenza decirle que yo amo a Jesús. Que no me dé vergüenza decir que Él es mi esposo. Aunque se malentienda en el día de hoy esa cuestión. Quizás no utilizaría ese lenguaje para que no haya confusión en la mente de las personas fuera del contexto teológico. Pero decirle a las personas que yo amo, que yo lo quiero y entiendo el sentido del querer. El sentido del querer lleva compromiso. El sentido del querer lleva rebajarme yo. En este sentido, para que Él sea más grande. El sentido del querer es intentar no ofenderle. El sentido del querer es hacer y darlo a conocer tal cual Él es. Así es como se define en esos cuatro puntos el querer. El querer implica amar, el amar implica sacrificio, el querer implica que uno se queda a un nivel para que el otro se suba. Y no importa, no pasa nada. Ese es el querer de Dios. Él siendo Dios se hizo hombre, se bajó a la condición de hombre sin dejar de ser Dios. ¿Para qué? Para llevar mi maldad y la tuya sobre Él. Cuando Bartimeo sólo había escuchado acerca de Jesús. Él se debatía en su corazón. Yo no quiero seguir. No quiero seguir en esta condición. Yo deseo y quiero poder ver. Quiero poder ser útil. Quiero poder valerme. Quiero poder moverme por mí mismo. Quiero ver la luz del día. Quiero ver el rostro de las personas cuando ríen, cuando lloran. Quiero poder contemplar lo que como, lo que toco, dónde voy. Quiero, 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 quiero. Y es un querer profundo. Es un querer que no tiene fondo. Es un querer que no termina. Entonces, cuando el Señor trata con él, la primera cosa que encontramos en el versículo 47 es, oyendo Bartimeo, versículo 47. Él presta atención. Y escúchenme en esta tarde. Presten atención, porque la misma situación de Bartimeo es la de cada ser humano. Quizás tú tienes el cuerpo sin falla física. Quizás tu cuerpo está perfecto, está fuerte, está bien. Pero ¿cómo estás espiritualmente? Este texto puede ir en los dos sentidos. Una necesidad imperiosa. Quizás yo puedo verte que te estás riendo, que te destornillas, que disfrutas de la vida, que estás aquí, que estás allá. Pero por dentro te sientes con un vacío impresionante. Y ahora que estás oyendo de Jesús, presta atención, porque la idea de Jesús es reconciliar al ser humano con el Padre. Llevarlo a una comunión presente y futura. Librarlo en lo posible, aquí abajo, de toda la maldad, para tenerlo luego en la eternidad sin maldad alguna. La segunda cosa que encuentran aquí es una petición que sale de un corazón que está deseoso y encima quiere. Tiene las dos cosas. Porque hay quien dice yo quiero, yo deseo. Pero ese querer realmente con el tiempo nos damos cuenta que solo fue un deseo. Hoy la gente le llama amor a las parejas. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero los ves en el tiempo que ese amor realmente no es lo que dices ser. Hay un dicho que dice tus palabras dicen lo que pretendes ser, más tus acciones dicen lo que realmente eres. Cuando nosotros hablamos de querer, el hacer por la persona a la que quiero, o por las personas a las que quiero, tiene que ir acorde con lo que yo estoy diciendo. Porque dice que por la boca muere el pez. No, yo lo amo, yo amo a Jesús, yo lo quiero. Muy bien, ¿y cómo es tu estilo de vida? Porque dice que Bartimeo cuando terminó, cuando fue sanado, cuando fue puesto en pie, él no se volvió a su casa, sino siguió a Jesús. Ese seguir a Jesús implica en que entendió que fuera de Jesús ya no había salvación, que fuera de Jesús ya no había comprensión, que fuera de Jesús ya no había sosiego, no había paz. Él había vivido ya un escabro, una forma escabrosa su vida. Ya había sufrido demasiado. Ahora quería disfrutar aquel que le concedió la luz a sus ojos, también le concedió la luz a su alma. Aquel que te concedió la luz a tu alma, quiere que realmente tú muestres al mundo, que realmente lo que tú sientes es amor por él. Que tu boca no niegue lo que tus hechos hacen. Si tú dices lo amo, tienes que vivirlo. Si no lo vives, realmente vives una apariencia, un pseudo amor que tarde o temprano termina cayendo. Y hace mucho ruido. Miren, hace no mucho, quizás un mes, dos meses, el famoso predicador, el apóstol Maldonado, se hace llamar, ha tenido la desgracia de que su matrimonio se ha roto. Se separó, la esposa le pidió el divorcio y él pues abcedió. Y él dijo, bueno, pues yo me voy a retirar temporalmente del ministerio porque en las condiciones que estoy, no puedo predicar el evangelio, no puedo aconsejar, no puedo ser un referente para mi iglesia ni para nadie. Pero yo no sé cómo se le dio la vuelta a la situación que ahora coge y se quiere incorporar a su iglesia como si nada hubiese ocurrido y continuar con una vida de ese índole, un matrimonio roto, sin arreglar y querer hacer una vida pastoral de referente para los demás. Ya le han dicho, no, para hermano. La esposa había dicho lo mismo. Sin embargo, la esposa dice, el apóstol de apóstol, el que nos apoya en el ministerio, el fundador del ministerio de nuestra iglesia, me dio el consentimiento que podía separarme de mi esposo. Ah, pero ¿y dónde están las bases bíblicas para que ese hombre diga que usted se puede separar de su esposo? Nunca dio una razón. Dice, no, 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 incluso yo voy a seguir en mi ministerio pastoral en mi iglesia también. ¿Hay amor o hay creer? El amor es que cultivarlo. El amor de Dios no es una trampa. El amor de Dios es fructífero, es verdadero, es real. No es un querer. Porque el querer es un deseo que puede ser pasajero. El amor de verdad se deja la vida como se la dejó él en favor de la raza humana. Hay una petición, ten misericordia de mí, el clama de lo profundo del corazón. Señor, si tú no te apiadas de mí, no hay quien haga por mí. Llevo tantos años viviendo la oscuridad solo, sin poder disfrutar, sin poder ver, sin poder tocar lo que realmente tengo que hacer. Entonces, Señor, no, no hay vida en mí, no, no hay sentido de ser en mi vida. Y él dice, Señor, ten misericordia de mí. Y parece que como en medio de la multitud, los mismos seguidores de Jesús quisieron taparlo. Tú vas a encontrar también que en medio de los que dicen ser como tú en la iglesia, van a taparte. No hables tan alto, tranquila, sigue en esa situación, no pasa nada. Sí pasa. Cuando solo hay un deseo y no hay un querer profundo, no hay un obrar. Entonces, cuando no hay un obrar correcto, Dios no puede ser honrado. Ni Dios puede ser mostrado a la humanidad, a la sociedad en la que vive. Cuando dices, deseas, cuidado con lo que viene, porque yo puedo desear y no alcanzar. ¿Qué dice el proverbio del perezoso? Desea, desea y nunca alcanza. Ay, cuánto me gustaría tener una casita. Y tiene un terreno propio. Soquete, si tienes un terreno, pon manos a la obra, coge un pico, un sacho, empieza a abrir y vas echando una cimentación y poco a poco hasta que construyas tu casa. Lo que no se puede hacer es desear, desear como un iluso, en sueños, en sueños, en sueños. Ahí se le van los días y no tiene nada. El perezoso desea, desea y nunca alcanza. Cuidado, dentro de la iglesia hay perezosos. Y cuidado que no te contagie con su pereza. Yo les he contado el efecto de la mecedora, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la mecedora? Cuando te sientas en ella. Para atrás, para adelante y te va dando una modorra, un sueñecito de eso, ¿eh? Que te gusta y más después de comer. Ese sueño que te deja babiando. Ay, cuánto te gusta y cuanto más te mece, más te gusta. Y eso contagia al otro, y al otro, y al otro. Y todos quieren dormir la siesta en la mecedora. Ustedes no se dan cuenta que la mecedora no avanza, sino que se queda siempre en el mismo sitio. Pa'lante, 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 y te mece, y te mece, y te mece, y te mece. Cuanto más duermes, más quieres dormir. Ese es el efecto de la mecedora. Cuidado, no te sientes en la mecedora. Ese querer, pero no, ese desear, pero no querer. En eso se convierte el efecto. Dice otra vez en el versículo 48, en la segunda parte. Vuelve otra vez a clamar mucho al Señor. Ten misericordia de mí. Nuevamente vuelve a sacar lo que había anclado en lo profundo de su corazón. Señor, si Tú no me ayudas, no tengo a quién ir. Señor, si Tú no me tiendes la mano, yo no me podré levantar. Si Tú no haces por mí, nadie va a hacerlo. Él entendió eso desde lo profundo. Por eso a Él no le importó lo que los demás dijeran. Él alzó la voz en medio de la multitud. Jesús, ten misericordia de mí. El alma del ser humano grita de esta forma desesperada. Y los oídos de Dios se prestan a escuchar. Cuando sale el clamor profundo del corazón del ser humano. Dios no hace oídos sordos. No se aparta un rincón del eterno cielo. Dios está atento a lo que el ser humano necesita. Pero hace falta que el ser humano abra su boca. Eso se llama libre albedrío. Cuando Dios te deja decidir a ti. No te fuerza. Sino que tú por propia voluntad le dices. Aquí estoy Señor. Cuando hablamos del sufrimiento. Hablamos del dolor. Hablamos de la angustia. O decimos. ¿Por qué Dios permite tanta calamidad en el mundo? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay hambre? E intentamos darle la vuelta a las cosas. Dios, si Tú existes. Tú tienes la culpa de que esto pase. No. En el Edén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Les dio la potestad de libre albedrío. De escoger. Y escogieron hacer lo incorrecto delante de Dios. Por tanto. Si el mundo tiene hambre. Si el mundo tiene sufrimiento. Si el mundo tiene angustia. Si el mundo tiene guerra. Es porque las provoca el hombre. Y si las provoca el hombre. ¿Por qué le decimos a Dios? Ahora Señor. Arregla este asunto. ¿Por qué? Si soy yo el que la provoco. Yo soy el que tengo que arreglarlo. Vale. Solo quiero que vayan viendo. La importancia. Que tiene que tener Dios para nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío. Podemos escoger. ¿Y qué estamos escogiendo en nuestra libertad? O ser libre es vivir en esta sociedad. Donde nadie me ata. Donde puedo ir donde quiera. Donde gasto lo que me da la gana. Donde si quiero estar en la calle todo el día estoy. Y si no quiero no estoy. Y hacer lo que me viene en gana. Eso es libertad. La libertad. Es cuando nuestro espíritu. Nuestro ser interno. Realmente se siente satisfecho. Realizado. Lo demás no es libertad. Díganme si lo que están haciendo los muchachos. En la noche de ayer. En Sevilla y en Salamanca. Nuevamente han vuelto a reunirse. Cuando que estaba prohibido por confinamiento. A eso le llaman libertad. Eso es libertinaje. Ellos están desafiando la ley de Dios. Están desafiando la autoridad humana. Están haciendo un estrago. En la sociedad donde se van moviendo. Así que. Le dicen a este hombre. En el versículo 49. Levántate. Te está llamando. Escucha. Te está llamando. Y allí te llama por tu nombre en concreto. Ven. Y tú vas a sentir. En tu ser. Vas a sentir. Que Dios te está llamando por tu nombre. Y quiere tratar contigo. Y si físicamente. Estás hecho un guayabín. Mejor. Pero si no estás hecho un guayabo. Y estás hecho un ocho. Como yo. O como algún otro. Te va a decir. Tu cuerpo quizás ya no lo voy a enderezar. Porque ya tienes unos años. Y al final. Tardo o temprano. Lo vas a perder. Pero tu alma. Si quiero enderezarla. Tu alma todavía está a tiempo. De ser enderezada. De ser puesta en armonía. De reconciliarse. Aquel hombre entendió eso. Te está llamando. Lo llamó por su nombre. Lo llamó. Ven. Y fíjense. En el versículo 50. Dice. Se levantó. Y vino. Ya hay obediencia. Dios te llamó una vez. Te levantaste. Viniste a él. Ahora. ¿Qué es lo que había en tu corazón? Deseo. O querer. Porque. Ay. Cuánto deseaba Señor. Que me llamara. Bien. Ahora demuéstrame el amor. El camino se hace andando. No se hace parado. No se hace de pie. No se hace sentado. ¿Qué dice la poesía? ¿Tú la recuerdas Irán? Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. La poesía es más larga. Pero es la parte que me interesa. La vida cristiana. El querer se debe cultivar. Y en la medida en que caminas. Ese amor se va perfeccionando. Ese querer. Se va conjugando. Ese querer. Se va fortificando. Ya no solo fue un deseo de juventud. Un deseo de un momento determinado. En el que tú estabas agobiado. Triste. Cargado. Afligido. Sino que se convirtió en un querer. Y estás alcanzando la meta. Has alcanzado la meta por conocerlo. Has alcanzado la meta por aceptarlo. Pero tienes que alcanzar la meta del querer avanzar. Y no quedarte estancado. Y fíjense lo que dice en el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo. La pregunta parece tonta ¿verdad? Sabiendo que era ciego. Parece tonta la pregunta. Pero si ustedes se paran un poquito. Y se aplican este principio que el Señor Jesús hace. Estas preguntas que parece que a preguntas tontas. Respuestas tontas. Hay que preguntar cosas importantes para que tenga respuestas importantes. Jesús le estaba preguntando de forma importante. Y le dice. ¿Qué quieres que te haga? Dios te lo preguntó a ti también en su momento. ¿Qué quieres que te haga? Y Él respondió. El maestro estaba reconociendo quién era que recobre la vista. Por tanto anteriormente la había tenido. Él había visto. Él había palpado. Él había disfrutado. Por algunas circunstancias se quedó ciego. Una enfermedad, un golpe en la cabeza. No sabemos. Tampoco vamos a especular. Él quería volver otra vez a ver la luz del día. Y quería volver a ver el rostro de la gente. Y quería disfrutar. Nosotros vimos la luz. Y tuvimos nuestro estado de inocencia. Mientras éramos niños. Pasado ya la niñez. Ya no hay estado de inocencia. Ya éramos conscientes de la maldad. Y actuamos conscientes en la maldad. Nuevamente el Señor nos preguntó. ¿Qué quieres que te haga? ¿Y tú qué le dijiste? Señor quiero ver. Señor quiero tenerte a ti. Yo quiero ser tuyo. Y tú mío. Esto fue lo que es el nacer de nuevo. Y fue lo que le dijimos a Dios. Pero lo que pasa es que el paso del tiempo. Eso. Al no cultivarlo como debemos. Se va olvidando. Se va olvidando. Y fíjense. Versículo 52. ¿Qué le dice? Mañana te lo hago. Le dice eso en el versículo 52. ¿Qué le dijo? Escuchen el verbo que es importante. Vete. Tu fe. ¿Qué más? Ah. Escuchenme. Vete. Ya te puedes ir tranquilo. Tu fe te ha salvado. Esa salvación es soteriología. Salvado de la perdición eterna. Jesús no solo miró el conflicto físico. Lo que tenía. Miró más profundamente. El estado de ansiedad y de amargura que había en su vida. Vete. Pregona. Muéstrate. Enséñate. Porque antes los milagros tenían que ser vistos por los sacerdotes. Lo mismo que la lepra cuando eran sanados. Los sacerdotes eran los sanitarios. Aislaban a las personas fuera. Y cuando ya eran sanados los sacerdotes volvían a mirarlo. Está sano. Lo declaraban limpio. Vete. Muéstrate. Muéstrate. Que te vean. Tu fe te ha salvado. Muéstrate al mundo. El mundo está necesitando ver personas. Que no solo han deseado. Sino que han querido. Y que siguen queriendo. Y que seguirán queriendo. Porque mientras el querer ese no crezca en nosotros. No hay testimonio hacia afuera. Recuerden siempre la velita. Una vela grande con una mecha que apenas ya alumbra. ¿Qué es lo que hay que hacerle? Voltear un poquito. Para que al quemar la esperma la mecha se quede más larga. Y dé más luz. Dios en la tarde de hoy está intentando. De que tu mecha dé más luz que la que está dando. Que tú puedas ser luz en medio de tanta oscuridad. Que tú puedas ser sosiego. ¿Cuántas personas hay ahora mismo a tu alrededor. Que por causa de la falta de trabajo. Por causa de no tener. No pueden pagar casa. No pueden pagar agua. No pueden pagar luz. Tienen hambre. No pueden comprar los libros a sus hijos. Y un montón de cosas más. Y eso les está angustiando el alma. Porque se ven en la impotencia. Y miren, muchas veces no consiste en sufragarles los gastos económicos. Consiste en ayudarles a pasar el río por el cual se están ahogando espiritualmente, emocionalmente. Porque no tienen esperanza. Porque no saben lo que es el querer. Desean pero no alcanzan. Porque no saben. Y termino. Versículo 52. Fue salvado. Versículo 52. Obtuvo la vista. Y al final de este mismo versículo 52. Fue tanta la gratitud. Que le seguía. Allá donde iba. Fui ciego. Y ahora veo. Buena contestación que él dio. Yo no sé. Cuando le preguntaron. Y yo sabía que yo era ciego. Y ahora sé. Que veo. Por el obrar de Jesús. Que los demás puedan ver. Que cuando tú des testimonio y te preguntes. Los demás quieran. Y deseen. A ese Dios que te restauró. Te puso en el lugar alto. No permitas. Que nada ni nadie. Ahogue tu querer. Porque. Todo lo que tenemos aquí abajo. Es pasajero. Pero el querer que nosotros recibimos de Dios es eterno. Y lo que no fomentamos en la tierra. No puede seguir fomentándolo en la tierra. En el cielo. Lo que no comienzas haciendo aquí abajo. No puede seguir. Haciéndolo arriba. ¿Por qué? Porque si abajo tú no has sido siervo fiel. Tienes que entonces cuestionarte. Preguntarte. ¿Creí o no creí? Porque. Tus hechos mismos. Te tienen que delatar tu condición. Si tus hechos no delatan tu condición. Entonces tu conciencia. Tiene algún problema. De endurecimiento. Una conciencia dura. Permite que la palabra de Dios rompa. Es la dureza de tu conciencia. Agacha tu alma. Si rindes tus rodillas delante del Señor. Le estás adorando. Pero si rindes tu alma. Tu ser pensante. Y tu espíritu delante del Señor. Ten misericordia de mí. Desea al Espíritu de Dios. Que mora en ti. Desealo. Como el agua. Para el sediento. Desealo. Como el oasis en el desierto. Que te sacie. Que alimente tu alma. Ahí donde estás. Yo no soy juez de ninguno. Cada uno sabe como estás. Quizás. Quizás tú has confundido el querer. Con el deseo. Si solo fue un deseo. Estás a tiempo de decirle. Señor yo quiero. Pero si tú le dijiste al Señor. Yo quiero. Pero ese querer. Por alguna causa. Se interrumpió. Estás a tiempo. De volver a retomar. Nunca es tarde. Si la dicha es buena. No es tarde. Para recobrar ese tiempo. Con el Señor. Y permitir que el Señor. Te haga luz. En medio de los demás. Cierra tus ojos ahí. Vamos a orar por un momento. Señor. Te damos gracias. Porque eres bueno. Porque para siempre. Es tu misericordia. Mira tu pueblo. Y la sed que hay en tu pueblo. Señor. Quizás muchos. Se han quedado en el deseo. Como el perezoso. Y otros muchos. A mitad del creer. A viva Señor. El querer de estas personas. Y aquellos que están. Señor. En el deseo. Despiértalos. Tú sabes. En qué manera. Despertar las conciencias. Del ser humano. Padre Santo. Te pido por la congregación. Por lo que están presentes. Y aquellos que nos están viendo. A través de las redes sociales. Que tengas misericordia de ellos. Y que a cada uno. Desconforme. A la necesidad. De su corazón. Por encima de todo. Espíritu Santo. Te ruego. Te suplico. Que los ayudes. Que abra sus ojos. Para que vean la luz. Y para que te quieran. Para que te honren. Y para que sirvan. Como tu palabra demanda. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.